Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Tecnocontrol Es un gusto tenerlos de vuelta por aquí Y bueno, este, no andaba muerto Ni andaba de parranda, andaba en stand-by Por esas razones no subí videos Aparte de que estaba haciendo una pequeña mudancilla Y bueno, me terminé de remodelar el espacio Este, de mi casa donde iba a ser el pequeño estudio Y aparte, bueno, toda la casa se remodeló Porque como muchos me han seguido de tiempo atrás Estaba trabajando en Veracruz Y por alguna situación tuve que regresar a la ciudad de México Bueno, al Estado de México Y bueno, pues aquí, este, encontré mi casa un poco De caída, como la había dejado cuando me fui Ya tenía más de, casi 15 años Que me había, este, ido al sur A trabajar Y bueno, y cuando regresé pues estaba un poco atrevolada Entonces hicimos, este, el esfuerzo para hacerle una remodelación Y estar lista, entonces sí, por cuestiones técnicas Y de dinero, pues se prolongó casi todo Este, 2022 y 2023 Entonces, pero por fin logré Entonces, en el momento que estaba haciendo la grabación De los, este, de la serie del PLC Finder En ese momento estábamos haciendo maniobras Para podernos ya instalarnos en nuestro nuevo lugar Y aparte, pues tuve la oportunidad de hacer mudanza Este, de Veracruz hacia acá Tuve que agarró una oportunidad Entonces, eh, me traje mucho Mucho de mis cosas Que tenía por allá Para tenerlas aquí en mi espacio Que me hacían falta Porque si ustedes ven 3, 4 videos Antes, lo único que tenía Pues era la mesita esta Donde estaba grabando Mi escritorio, ahí lo van a ver Y era todo Y mi computadora Pero pues no tenía muchas cosas más Los PLC Finder Este, me los mandaban de vez en cuando Para poder hacer los videos Pero bueno, este Ya estoy instalado Ya estoy en la nueva locación Entonces voy a empezar a retomar esta Esta serie de videos de PLC Pero les quiero mostrar cómo quedó Este, para que vean que pues Valió la pena el esfuerzo Bueno, pues este Ahí costó mucho trabajo En, en Hacer las cuestiones económicas Pero valió la pena En el esfuerzo Me siento a gusto Me siento, este Que puedo trabajar a gusto Aquí en esta En esta zona No como donde estaba antes Que era un cuarto Pero estaba medio oscuro Estaba medio, este Incómodo para hacer las cosas Este, y bueno Casi casi era nuestra recámara Recámara estudio Entonces no, no, no podía Hacer, este Buenas, buenas cosas Pero bueno, ya estoy aquí Ya afortunadamente Mi esposa me dejó este espacio Para poder hacer mi Mi estudio Y pues aquí estamos Bueno pues les voy a mostrar Un poquito De lo que es Cómo quedó Para que vean Este, donde hago mis cosas Y bueno pues este Espero que Lo disfruten Y les guste Bueno pues Pues vayamos al recorrido Bueno amigos Aquí les muestro Una vista De cómo quedó Mi Puede decir Mi Estudio Taller O Como le quieran llamar Este Recuerden esto Los videos Que grabé No sé Todo este año Y parte Del pasado Los hice Prácticamente En un lugar Muy Muy cerrado Y con poca iluminación Entonces me costaba Mucho trabajo Estar yo en ese lugar Y Como les comenté En videos anteriores Pues este Estaba remodelando Mi Casa Acá En el Estado de México Yo realmente estaba Había hecho Estudio en Veracruz Pero porque Cuando inicié el trabajo Tuve que Moverme Y se quedó Allá Mi estudio Entonces este Pues Parte de todas Mis cosas Las tenía ya Hasta que Logramos hacer Una mudanza Y bueno Aquí Este Está la parte Que Que quedó Este espacio Lo acondicioné Para poder hacer Mis videos Tener mi computadora Y esto Bueno pues Les voy a mostrar Tantito como quedó Por aquí Tengo mi Colección de Amplificadores De los años Setentas Algunos Algunos Que otros Amplificadores Ahí están Si ustedes lo ven Ok Por allá También tengo Mis Sintetizadores También para Le pego Después en cuanto A la música Aquí tengo Un rack De PXI De National Instruments Que Pronto haré videos De este Tengo ahí Para poder hacerlo Le digo Este mueble Lo agarré Para Colocar Mis Amplificadores Todos sirven Y bueno Ahí están De este lado Pues tengo Mi Impresora Laser Ok Tengo por aquí Mi impresora 3D En esta parte De aquí Ustedes la ven Es una Ender Una Ender 3 Por ahí Un juego De los armadores Wither Acá tengo Otra mesita Pues la ocupo Para Colocar mi Laptop En esta parte De acá Acá quedó La parte De donde hago Los videos Deje prender La luz Aquí está Este ya Lo han visto Este Esta parte Aquí está La cámara Que grabo La parte De los PLCs Acá Su iluminación Entonces aquí Es lo que tengo Varias cosillas ¿Verdad? Algunas cosas buenas Por ahí Los armadores Aquí está Tengo mi Conti en Haco Ok Aquí está el proyecto De los videos Que dejé pendientes De Finder Este Próximo video Va a ser La continuación De Finder Para terminarlo Y cerrar el ciclo Porque lo dejé Este A medias Por lo mismo Que les digo Que estaba Estaba Saliéndome Donde Estaba Instalado Y Pasándome A este lugar Ok Acá está Mi Una cajita de cables Y aquí está Mi PC Con que hago Los videos Ok En esta parte De aquí Aquí quedó Mi Mi Computadora Con que hago Toda la edición De los videos Esta es la que ven Mi fondo Que tengo Por ahí Y bueno Por abajo Hay equipo Y varias cosillas Más Pues no es tan grande El espacio Está reducido Pero al menos Está más cómodo Donde estaba haciendo Los videos Anteriormente Y quedó Más o menos Por aquí Este Les voy a mostrar Un poquito Por aquí Voy a poner la luz Nada más Para que vean Ahí no está No Voy a Pener una luz Por acá Aquí está Nada más Para que Vean Mi pasada De ciclidos Los Feliz Hobbies Y por aquí Tengo algunas carpas Que no se dejan ver Están por ahí De filas Con varias No creen que son Porque no son varias cartas Que ven por ahí Igual no se las quedan Están por ahí atrás No se dejan ver Porque El nombre En frente Claramente Cuando se las Ya me lo come ¿No? Y ese es el espacio Donde quede Y bueno amigos Pues esperen En el siguiente Los siguientes videos De peles series Vamos a terminar Este finder El que está aquí En la mesa Vamos a terminar De hacer los capítulos Que nos faltan Algunos Dos Tres Y ya Y comenzaremos Con nuestro Este Tengo ahí Pendiente Hacer unos videos De Un PLC De Automation Direct El Click 3 Es Click 3 Que grabamos En el PLC Que por ahí Me hicieron el favor De De Presármelo Y bueno Por eso vamos a hacer Los siguientes videos Y bueno Pues así Nada más le quería mostrar Que no me fui No dejé de grabar videos Porque quisiera Sino simplemente Tuve que Estar adaptando aquí El changarrito Un espacio cómodo Me hiciera gusto Para seguir haciendo Los videos Y bueno Aquí es donde hago Todos Mis pruebas También cuando alguien Por ahí hago negocios Con alguien Que quiere algún programa Pues aquí En este banco Y con esta computadora Pruebo Este Los programas Que por ahí les hago A algunos de ustedes Que me han Encargado Ahora Bueno pues Eso Sería todo Nada más les quería mostrar Mi nuevo Espacio de trabajo Y bueno No olviden Suscribirse a este canal Dejarme su me gusta Ya saben Espero más videos De PLC Su canal Tecno Control Habrá mucho más Por el momento Ya tengo donde hacer Ya tengo un lugar Donde Ah pues este quedó así En la mano Le voy a hacer El pechillo Ocicle unas vigas Por ahí de acero Y quedó Quedó bonito Entonces Como les comentaba Pues esperen más videos Seguiremos Haciendo No me No me retiré Simplemente hice Un stand-by Y también me sirvió Un poquito de De descanso En esta cuestión De hacer los videos Y bueno Pero ya Este Voy a hacer Los testes de Finder Y ya después Empezaremos en 2024 Con otros Vamos a ver Entonces Pues sería todo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima